La división en el Consejo Nacional Electoral se profundiza. El vicepresidente del organismo, Enrique Pita, asegura que hay intereses políticos que están afectando el desempeño de esa institución. A 38 días de las elecciones seccionales, la división entre los vocales del Consejo Nacional Electoral se hace más evidente. El vicepresidente del organismo, Enrique Pita, asegura que el pleno está dividido en dos bandos. Argumenta que la presidenta Diana Tamahín ha acaparado por completo el manejo. Eminentemente presidencialista. El doctor Luis Verde Soto y yo hemos sido marginados respecto a la designación de tareas o a asumir responsabilidades. La respuesta de la titular del CNE vino de inmediato. Soy la presidenta del Consejo Nacional Electoral, tengo que cumplir las funciones que me han encomendado. Si no les gusta mi presencia, cumplan con sus responsabilidades, pero aporten al país. A Tamahín dijo que no cederá a presiones y denunció haber sido amenazada por no haber dado paso a la inclusión de medios digitales en la campaña. Ni las amenazas, ni el chantaje van a hacer que esta administración desvíe los objetivos y los intereses del país y de los ecuatorianos. Incluso el vicepresidente asegura que las elecciones en la provincia de Loro estarían en riesgo por las malas decisiones. Y de acuerdo a esa resolución podría comprometerse el hecho de que el próximo proceso no se va a poder realizar en esa provincia. A esto la presidenta le responde. Lo hicimos con absoluta responsabilidad y será la Junta la que responda y no el Consejo Nacional Electoral matriz. El monitoreo de la campaña en medios es otro punto de discusión. Karen Aro, TS Televisión.